En desarrollo de operaciones en medio de un dispositivo de seguridad, el Ejército Nacional logró la captura en flagrancia de dos sujetos que tenían en su poder tres pistolas en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander. En cumplimiento del plan de campaña Ayacucho, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano en desarrollo de operaciones militares en medio de un dispositivo de seguridad, logran la captura en flagrancia de dos sujetos en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander. En el momento de realizar la verificación de un vehículo, se pudo evidenciar que los sujetos transportaban tres pistolas, proveedores, munición, dos cargadores de radio comercial, celulares, dos cuadernos con información de posibles controles ilegales y una carta de la comunidad dirigida al ELN por unas posibles agresiones a la población civil. El vehículo, al parecer, había sido hurtado y sería utilizado para delinquir en el Catatumbo. Los sujetos y el material fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización. Según las informaciones suministradas por las autoridades, el vehículo, al parecer, había sido hurtado y sería utilizado para delinquir en el Catatumbo. Los sujetos y el material fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Agua Chica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.